¿Qué tal? Muy buenos días amigos del debate desde el palco. Les saluda como siempre Gabriela Escandilla. Estamos ya iniciando en esta plataforma desde el palco, el palco quintanarroense. Saludo a mi compañero Martín Iglesias. Muy buenos días Martín. Hola Gabi, buenos días. Buenos días a usted que nos sigue a través de la plataforma de Facebook y que nos verá más adelante en todas las redes sociales. Y que bueno, le invitamos a participar con nosotros en estos temas que le estamos poniendo sobre la mesa. El día de hoy un invitado muy especial, por supuesto, para el debate desde el palco. Enrique Morales, coordinador territorial en el distrito cuarto federal, el distrito cuarto federal de Quintana Roo, del Movimiento Regeneración Nacional del Partido Morena, a quien saludamos y le damos la bienvenida, por supuesto, al debate. Muy buenos días Enrique. Pues buenos días, quiero darle las gracias por haberme invitado aquí al programa y saludar a su extensado auditorio. Pues aquí estamos para informar del partido que va caminando bien. Claro, de este partido que va caminando bien y sobre todo, bueno, pues hablar de lo que es el cuarto distrito federal para Quintana Roo, recién conformado y que bueno, pues tendrá ya una participación importante para lo que serán las elecciones del 2018. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el Movimiento Regeneración Nacional y en general los partidos con la conformación de este nuevo distrito? Bueno, esta realización se dio ahora en 2017. El distrito cuatro es un distrito nuevo. Este distrito tiene 210 secciones electorales. Ah, lo tienes bien estudiado. Bueno, pues algo está en la zona, lo que es la zona sur de la ciudad, entre Puerto Morelos y parte del municipio de Benito Juárez. Ok, en esa zona. Digo, para los que nos están viendo, el distrito cuatro apenas se va a estrenar. Digo, hay que poner en ese contexto. En las próximas elecciones federales es el distrito que ganó Quintana Roo. Antes teníamos tres. Ahorita ya sumo uno más. Y Enrique, nos está haciendo el favor de decirnos que abarca desde la zona rural. Ajá, toda lo que es la zona sur, lo que podemos llamar las quinientos. Las regiones, quinientos. Las quinientos, las zonas irregulares que son todo lo que es Bombín y parte de Puerto Morelos. Puerto Morelos entra también ahí. Entra también ahí, está también en el distrito cuatro. ¿Cuántos votantes más o menos tendrá este distrito? O sea, ahí nosotros le calculamos unos, pues unos doscientos cincuenta mil. Doscientos cincuenta mil votantes en el distrito cuatro. Digo, de todos los que tiene el estado de Quintana Roo, pues tenemos un millón casi cien, un millón casi cien mil votantes, ¿no? Entonces, podría ser que este distrito cuatro tenga el mayor número de votantes. Enrique Morales, ¿cómo ven el Movimiento Regeneración Nacional, el Partido Morena? Sabemos que es un distrito más y que obviamente estos distritos se van conformando, se va dividiendo, se va dividiendo el territorio por el número de habitantes que va teniendo y que tengan una buena representación. Hay quienes dicen que es más, es agregarle más, que no es necesario tantos distritos electorales, que la gente ya está cantada. Pero, en las miras del Movimiento Regeneración Nacional, ¿qué expectativas tienen para poder, hacia el dos mil dieciocho, bueno, pues hacer un buen trabajo de partido político? Sí, antes que nada quiero decirles que el Partido Morena es la única esperanza de México y es la opción, es la alternativa para una transformación, para un cambio en otro país. Y realmente la ciudadanía ya está consciente de esta transformación, de este cambio verdadero. Hay millones de mexicanos, miles de mexicanos que se están organizando para este cambio. Nosotros estamos trabajando en la estructura electoral para ganar las elecciones presidenciales, ganar las diputaciones federales, las senadurías y las presidencias municipales. O sea, ¿se quieren llevar todo prácticamente? Carro completo. ¿Y cómo lo van a hacer? Porque también los otros partidos, como decimos en el argot político, no es tan mochos, ¿no? Sino que también andan buscando también simpatizantes. Bueno, para empezar, tenemos tres cosas importantes. A ver, ¿cuáles son? Tenemos nuestro líder más importante de izquierda a nivel nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos un proyecto alternativo de naciones, donde planteamos una verdadera transformación, una regeneración aquí en México, para un cambio verdadero. Y tenemos también un partido que tiene una declaración de principio de asuntos y programas. Esto es lo fundamental para nosotros. Oye, Enrique, pero aquí me surge la pregunta, no sé, Gaby, cómo lo ves tú, pero en la última visita de Andrés Manuel aquí, que fue el 2 de julio, como que se vio un divisionismo entre los simpatizantes y los militantes de este partido. ¿Sucedió así? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Porque, pues, hubo muchos sabucheados que se supone vienen a sumar al partido, ¿no? Ajá, sí. Mira, nosotros estamos muy contentos porque, de acuerdo a nuestras expectativas, de acuerdo a nuestros programas, nuestro trabajo, se cumplió lo que requeríamos. Miles de quintanarruenses fueron a recibir al licenciado Andrés Manuel López Obrador. El licenciado Andrés Manuel López Obrador está llamando a la unidad. Ok. Él no está haciendo una distinción de que hay sean friistas, sean canistas, sean delbertas. Él está haciendo una llamada de atención al pueblo general, una alianza con el pueblo. ¿Una alianza con el pueblo? No con los líderes corruptos, con el pueblo. ¿Cuáles serían esos líderes corruptos? Digo, me llama la atención. ¿Cuáles serían los líderes corruptos para que la gente que nos está viendo pueda opinar y pueda decir también? Sí. Aquellos que ya han tenido su oportunidad de gobernar y no le han cumplido a la ciudadanía con sus demandas y necesidades que requiere el pueblo. Sin embargo, bueno, habría que decirlo y hay que señalarlo claro. Mucha de la gente que hoy participa en Morena, de estos líderes, hoy ya, bueno, pues hasta tienen un delegado que fue primista, el doctor Pech, José Luis Pech Vargas, y bueno, muchos otros que vienen de la Revolución Democrática, incluso que han entrado y salido una y otra vez del Movimiento de Regeneración Nacional. ¿No se están viendo a Morena como, pues, la ficha que se podría mover en determinado para favorecer a algunos? ¿Qué piensan la base de Morena como ustedes que vienen participando? ¿Qué piensan de toda esta gente que el 2 de julio se subió un templete y que fue a buchear? Sí. Bueno, ustedes saben que el licenciado obrador siempre ha hablado de que necesitamos un cambio de régimen, un cambio de modelo político, y que uno de los grandes problemas es la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencias. Pero también sabemos que cuando llega el licenciado obrador, pues, levanta muchas expectativas, y también se aprovechan muchos, ahora sí que la competencia política, hubieron muchos infiltrados ahí adentro. Sí. A ver, cuéntanos eso, Enrique, digo, porque también los que estuvimos ahí no logramos distinguir, pero ustedes que están dentro pueden... Claro, saben perfectamente quiénes son. Así es. Pues son gente que vienen de diferentes partidos, como es el PRD, el PRI, el PAN, aquello que no les conviene que se dé una unidad, un cambio, una transformación en nuestro país, y que quieren seguir con sus privilegios, aquellos que siempre han tenido sus privilegios. Sin embargo, bueno, pues ya son admitidos, ya son admitidos en Morena, ¿qué van a hacer? ¿Cómo la base de ese partido, del Movimiento Regional de Acción Nacional, qué va a hacer? ¿Les van a otorgar los lugares, de alguna manera? Pues a lo mejor son políticos más conocidos en la entidad, hablemos del Estado o del Distrito, ¿qué van a hacer? Bueno, ahorita se les invitó para trabajar en la estructura, para que, pues, aquellos que coincidan con el proyecto alternativo de nación, pues se les va a dar cabida en el partido, se les va a dar también ciertos espacios para asuntos electorales, pero debe de ser en una forma democrática. Aquí no hay imposición, no hay derazo, no hay nada de eso, es a través de la democracia. Usted que nos está viendo ahí a través de las redes sociales, mándenos su comentario, es muy importante, estamos hablando con Enrique Morales acerca de lo que es el cuarto distrito electoral nuevo, por cierto, aquí en Quintana Roo, y también del partido Morena, que, pues, esta Morena está muy candente, esta Morena está muy deseada por todo mundo, y la Morena, pues, va a tener la oportunidad de decir con este sí me quedo, o con este me voy, o con este no me voy. Nos explicaba Enrique en este momento de que hay que sumar, sí, pero no sé si sumar hacia abajo o hacia arriba, porque algunos personajes que se sumaron al proyecto alternativo de nación, pues, no son tan bien vistos. Yo preguntaría, Enrique Morales, tú nos dices, bueno, pues, no va a haber derazo, hay que sumar, pero yo te pregunto, hay que sumar y no va a haber derazo, pero, pues, no hay imposiciones, el primer impuesto para ser un candidato presidencial es Andrés Manuel, porque no hay ningún otro al que se le vaya a dar opción, ¿o sí? ¿Y eso no sería una incongruencia por parte de Morena? No, este, Morena es un partido que lo que plantea es una democracia plena, todavía ahorita es nuestro líder nacional, es el presidente del partido, todavía no lo podemos hablar como el candidato. Ah, ok, todavía no es candidato. Aunque esté haciendo campaña desde hace meses. Pero es importante los términos, digo, los términos son importantes, ¿no? Él no está como candidato. No, él ahorita, su función es el presidente del partido nacional. Él viene como presidente siempre que hace las giras. Ajá. Y viene para impulsar, este, que, impulsar a Morena para unificar y para que la ciudadanía se dé cuenta de que es un partido que está creciendo por mucho descontento social que hay en nuestro país. Claro, yo creo que el descontento social es abonado para que crezca el partido, ¿no? Así es. Este, mire, este, la, nosotros como Morena vemos que la economía de México es grave. Y hay mucha, mucha, mucha inseguridad. Casualmente a mí me gustaría hablar sobre problemas de inseguridad en Cancún. Este, aquí lo estamos viendo, ese, ese problema, ¿verdad? Claro. De que no se ponen de acuerdo los tres niveles de gobierno, tanto el municipal, el estatal y el federal. Hay pleito. Automáticamente no hay un programa definido, pues, para contrarrestar la delincuencia en nuestro estado, en nuestro municipio. ¿Qué se requiere? Pues se requiere, este, un programa para capacitar a la policía municipal. Se requiere equipar, darle las herramientas, darle vehículos. Y se necesita, este, otra cosa muy importante, este, intensificar los operativos, hacer cuadrantes en la ciudad para detener la delincuencia. Aquí en Morena, casualmente, se plantea un gobierno que sepa escuchar, que tenga la capacidad de consultar al pueblo. Porque los problemas que se están dando en nuestro estado, en nuestro municipio, es porque tenemos gobiernos que no escuchan y que no, este, y que no consultan al pueblo. Tenemos que tener una relación entre pueblo y gobierno. Fíjate que ya se puso bueno este asunto, porque ya aquí ya está empezando a participar la gente en lo que es el debate desde el palco. Luis Silset nos dice, ¿cuál es la diferencia, o más que dar claro quién es quién? ¿Nos podrías explicar eso? Digo, hay que tenerlo ahí para aprovechar también que ya te interrumpí. Mario Sánchez pregunta, ¿cuál es el criterio para recibir afiliados al partido o regeneración nacional? Me parece sumamente la incongruente que hoy se le abra la puerta a muchas personas más que han sido enemigos políticos de Andrés Manuel y qué decir de las ideologías políticas que no se acercan ni remotamente, para, ahora van de la mano en el mismo equipo. ¿Qué intereses los unen? Pregunta también Mario Sánchez. Y otra vez dice, Andrés Manuel viene como presidente de su partido, pero también como candidato presidencial. Son dos preguntas, más bien, que quiere saber tanto Luis como Mario. ¿Podrías contestarnos? Sí, claro, mire, este. Lo ideológico del PRD. Nada más si me permites, te vamos a pedir, Enrique, si agarras el micrófono para que podamos tener mejor nitidez, para la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Sí, sí. Perfecto. Mire, este, quiero que comprendan, que quede bien claro que Morena es un partido de izquierda nacionalista y se fundamenta primero en, este, en la independencia de su historia, en la independencia de México, en la Revolución Mexicana y, este, en las leyes de reformas. ¿Y la diferencia con el PRD? La diferencia de que Morena está planteando un partido de izquierda. Y en Morena ha sido, ellos se llaman progresistas, pero hemos visto que es un partido que ha caído en la corrupción, que se ha aliado con el sistema. Ya no sigue los principios de la izquierda. Esa es la diferencia, ¿no? No, no, ellos no están, este, realmente, este, siguiendo, ahora sí que las necesidades del pueblo. Pero, a ver, hablando de la situación en la corrupción en la que ha caído, de alguna manera, el Partido de la Revolución Democrática, de donde sale Andrés Manuel López Obrador, pues hoy vimos que apenas a pasada elección, pues, a dos competidoras, a las que se les fueron señaladas los gastos de corrupción. Una, descontarles el salario a trabajadores cuando ella fue funcionaria de gobierno, y por el otro lado, pues, a las llamadas recaudadoras publicadas por el local de Veracruz, que, bueno, empezaban trabajando para obtener resultados aparentemente para el partido, directamente para Andrés Manuel. Bueno, eso es lo que, este, se ha tratado de hacer creer a la ciudadanía. Pero, en realidad, este, este, nosotros pensamos que el asunto de Eva Cadena fue un plan bien diseñado, bien estratégico, para desprestigiar la imagen de nuestro líder nacional, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Casualmente, fue muy golpeado todos los medios de comunicación, todos los días, este, no sabían hablar más que del caso de Eva Cadena. Y, este, pero, como dice el licenciado Obrador, no pasó nada, porque, este, ya el pueblo de México conoce quién es Andrés Manuel López, un hombre honesto, un hombre que ha luchado, y que está luchando por un cambio verdadero. Ese es respecto a lo ideológico, ¿verdad? La otra pregunta es de que, ¿cómo debe afiliarse a Morena? Sí, ¿cómo parece? Este, tenemos oficinas aquí en la unidad Morelos, tenemos en Corales, y estamos abiertos a que todo ciudadano, todo aquel que quiera un cambio, una transformación, este, puede ir a afiliarse. Lo único que le pedimos es que vaya a él personalmente, o que lleve una copia de su credencial del lector. Eso es lo que le piden, pero, bueno, ¿tienen alguna situación de criterios, evaluación para decir, esta persona sí puede entrar, esta no entra? Y vamos a ponerlo en este tamaño, porque, hoy por hoy, tienes a un Antonio Cerrera, que participó en Movimiento Ciudadano, a María Berinstein, que, pues, inicia en el PRD, luego, bueno, que sale, siempre ha estado al lado de Andrés Manuel, pero hoy se va al Partido del Trabajo, tienes a muchas otras figuras, Lenin Amaro, Betán Sur, que se fue, y hoy, bueno, publicado también. Y hay figuras, el mismo Eduardo Bando, del Tribunal Instituto, o sea, volvemos a lo mismo, se supone que son, o eran, este, personas antagónicas, que no podían, este, estar en una misma ideología. Oye, ¿están ahí? Sí, mire, este, yo quiero, este, recordarles que aquí en Quintana Roo se hizo una invitación a todo aquel ciudadano que quisiera participar en la firma de la unidad y la regeneración de México. Y, este, fue abierta la invitación. Y si ustedes ven que esos ciudadanos fueron, fue porque ellos levantaron la mano. Y ahora bien, otra cosa muy importante que quiero que sí quede bien recalcado, que esa firma fue público, no fue en lo oscurito ni en secreto, ¿eh? Fue público, donde el pueblo estuvo presente. Entonces, eso tiene un valor, este, realmente de dignidad, que, y eso lo está haciendo nuestro líder nacional en todo el territorio, en los 32 estados. Este, casualmente, por eso, todo lo que se vio ahí fue público. Entonces, este, eso... ¿Tú crees, Enrique, que existe la posibilidad de que Andrés Manuel llegue, o lo dejen llegar? Digo, hay que establecer las dos diferencias, porque, pues, ya en dos ocasiones, presuntamente ha llegado por el voto popular, pero no lo han dejado llegar por la cuestión de lo que él llama y califica como la mafia en el poder. Sí, yo quiero recalcar algo muy importante. Nosotros pensamos que la función del INE, el INE debe de ser una institución independiente y debe de ser una institución que tenga la capacidad de organizar y conducir las elecciones presidenciales para el 2018. Y vemos un INE ahorita dudoso, donde realmente está sujeto al gobierno. Y tenemos un ejemplo muy claro ahora las elecciones del Estado de México, donde fue un robo brutal que se le hizo al partido Moreno. Entonces, ahora, casualmente, se hizo el Tribunal Federal Electoral y que nosotros confiamos en que realmente esa elección sea revocada, se anule. Porque realmente, si lo que nosotros queremos es que renuncien los consejeros, porque no nos garantizan. Ese sería uno de los, de las trabas. Porque realmente ya la ciudadanía está cansada de tanta corrupción, de impunidad, de tráfico, de influencia. Y las condiciones en México ya se dan para una transformación, un cambio. Y el único candidato que realmente nos garantiza ese cambio, esa transformación, es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y todas las encuestas nos muestran que él es el puntero, que él es el que realmente va a ganar las elecciones para el 2018. Ok. Mario Sánchez, ¿ya viste lo que dice Mario Sánchez? Bueno, aquí nos dice, por supuesto, ¿qué confianza podemos depositar en un hombre como Andrés Manuel, que ha traicionado y abandonado a su suerte a sus más cercanos colaboradores cuando han sido sorprendidos en actos de corrupción, que solo lo han beneficiado a él? Ese señor solo ha demostrado que lo único que le interesa es su brillo. Y bueno, pues, inmediatamente desde lo de Eva Cadena se deslindaron, la dejaron a su cuerpo. Sí, este, siempre le han atribuido al licenciado, este, que él es el que supuestamente, este, es lo oculto en los medios. Pero en realidad, este, cada uno es, este, es responsable de sus actos. El licenciado ahí en el partido, su función es de que, por eso, no robar, no mentir, no traicionar. Este, pero ya ahí ya depende del criterio de cada quien, y cada quien tiene de asumir su responsabilidad. Y aparte de eso, que cada vez que un candidato se hace, se pone a disposición de la PGR para que se le haga una investigación al candidato de honestidad. Ya si no lo hacen, pues ya, pero eso es lo que el partido marca. Bueno, esto se pone más caliente cada vez. Digo, la Morena sigue dando de qué hablar como siempre. Causa siempre interés a los que nos están viendo. Y pregunta aquí, Luis Filset, nos dice, ¿hay personas de izquierda ampliamente preparadas en Morena para conducir a un país como México con sus problemas actuales? ¿O al final del día serán incluyentes como ocurrió con el PAN cuando ganaron las elecciones anteriores a esta? Es una pregunta. Sí, ese punto es muy importante. Aquí en este, vamos a hablar del estado de Quintana Roo. Aquí en el estado de Quintana Roo tenemos cuadros muy importantes, jóvenes que están en el partido Morena. Profesionistas, pero son profesionistas que tienen una calidad, principios éticos y morales. Tenemos gente bien preparada, este, que realmente, este, en Morena pueden ellos, y tienen la capacidad de conducir una presidencia municipal o la gobernatura. Este, hay muchos cuadros que ya están ya preparados en el partido. Este, entonces, este, pues no sé si eso sería. Hablemos precisamente de Quintana Roo y de quienes han sido sus candidatos. Actualmente Morena tenían dos diputados de Morena, finalmente se desligan de Morena y se nombran independientes. ¿Qué pasa con esta gente que la juega por un partido? Cuando llega y a lo mejor no sé si no convino a sus intereses, si quiso jugar al otro lado, si no quiso seguir la línea que se le marcaban, si no estaban de acuerdo con el dirigente estatal. ¿Qué pasa con esta gente que ustedes prueban que puede ser la mejor para ir defendiendo la ideología de Morena? Sí, este, este, esos dos diputados fueron, este, por la vía plurinominal. Este, ¿qué pasó ahí? Se hizo la tómbula, se hizo el sorteo, ellos salieron electos, se les respetó, pero eran compañeros que realmente estaban en la línea de, pues la compañera Latife Musa. Entonces, este, ¿qué pasó ahí? Que los compañeros no se apegaron a los estatutos, a la declaración de principios y al programa. Entonces desde ahí vino ya esa, esa desertaron del partido. Pero, este, realmente estamos reforzando la capacitación ideológica para que realmente haya claridad en los militantes y simpatizantes del partido. Está bueno lo que nos dice Gabriel Polanco Hernández, mandamos un saludo. Lino Corrodi fue acusado de lavado de dinero al ser financiero de Vicente Fox y hasta el PAN fue sancionado económicamente por ello. ¿Qué hace en Morena? También lavado de dinero. Te preguntan, o sea, ¿qué hace Lino Corrodi en Morena? Porque no sé si sabes que recientemente se acaba de unir. Personas como esas dañan al partido, benefician o a qué llegan. Bueno, en el pacto de unidad, cuando se hace la invitación, no hay distinción de personas ni de partido. No importa tu pasado. Pues realmente, yo creo que errores todos tenemos y podemos recapacitar. Entonces, ahí, pues, se le está dando esa, ahora sí, ese voto de confianza, ¿verdad? El licenciado Obrador no es una persona que va escogiendo personas, sino simplemente aquellos que alcan la mano y que quieren firmar el pacto de unidad para la regeneración de México. No sería en este caso, y no sé si lo ves así, Enrique Morales, me parece que hoy por hoy Morena está midiendo que le hace falta gente reconocida porque no va a alcanzar a llegar hasta el 2018 y quiere hacerse llegar de más personas. Podría correr un riesgo de una severa contaminación de todos estos personajes que puede estar sumando, que no son muy bien vistosos. Pues ahí está Lino Corrodi, ¿no? Supongo que formó los amigos Sí, en Morena tenemos, tenemos los mejores intelectuales. Tenemos muchas, muchas universidades que se están, este, este, ahora sí fortaleciendo. Y un ejemplo es el doctor, este, en Veracruz que estuvo a punto de ganar, que ganó la elección, este, este, Cuitlagua. Y que así como muchos universitarios de diferentes estados, este, cuadros de jóvenes que quieren un cambio, son los que están, este, impulsando al partido Morena. Están, este, ahora sí afiliándose. Y eso estamos viendo un fenómeno a nivel nacional. Sería un fenómeno a nivel nacional. Vemos, yo lo pondría de esta manera, lo vemos a lo mejor desde fuera. Si quieren ser, o para muchos Morena podría ser la tablita de salvación, pues para seguir, pues dentro de este ámbito político, seguir ganando dentro del ámbito político. ¿No lo ven ustedes así? ¿No ven que les puedan ganar a partir de aquellos que hoy lo ven como tablita de salvación? No, este, realmente no. Hay un descontento ya social. Hay, ya la ciudadanía ya está concientizada y ya necesita realmente un cambio. Casualmente ya la gente ya no quiere más corrupción, más impunidad, más tráfico de influencia. Tenemos un problema muy grave de salarios bajos. Mire, el problema de los salarios. Eso, necesitamos unos salarios. Se necesita legislar para aumentar los salarios que realmente cumplan con las necesidades básicas de una familia. Ese es el descontento que hay. Exactamente. Entonces ya la gente ya no aguanta. Tenemos una inflación elevada y unos salarios por abajo de la inflación. Oye Enrique, Mario Sánchez nos dice, efectivamente sí, en México y en Morena hay muchas personas de una calidad moral a toda prueba y con la capacidad profesional para conducir el partido. Entonces, ¿qué opina de que el presidente de su partido esté haciendo gala de su nepotismo al colocar a sus hijos y miembros de su familia en los puestos directivos y clave para su partido? ¿Por qué no, por qué acaparar y no dar oportunidad más a su familia? Sí. ¿Es Morena una franquicia familiar con cargo al erario público igual que el partido verde? Pregunta Mario Sánchez. Sí. Mire, a mí me consta, como militante y simpatizante, aquí cuando se inició Morena, el partido no era todavía partido, era movimiento de regeneración nacional. Yo estuve trabajando con, pues, en la caminata con los jóvenes de los hijos del licenciado Obrador. En ese tiempo estaba el licenciado Alberto Pérez Mendoza, que era el coordinador peninsular. Y realmente ellos lo que están haciendo, los nombramientos y lo que han hecho en el partido se lo han ganado por su esfuerzo, por su trabajo, como militante, porque a mí me costa. Yo tengo fotografías y en otra ocasión que me inviten las voy a traer. Porque, y ahí las tengo, pues. Que no vayan a pensar que porque son los ciudadanos ya les están dando. No, se lo han ganado. Así como un militante, así como su servidor, me he ganado también los nombramientos que he tenido en el partido. Y tengo fotografía, me costa, ¿eh? Entonces mucha gente se imagina, pero no, no, no. La realidad es otra. Hay que ser claros y también darle el beneficio. El Movimiento Regeneración Nacional, el partido Morena, en Quintana Roo, ha tenido muy buenos números y obviamente apuestan, apuestan precisamente, pues, a lo que arrasa Andrés Manuel Pérez Mendoza. A ver si sigue teniendo simpatizantes, que no lo pueden visitar de lado, pero también, a pesar, las figuras que para elección, particularmente en el estado, Morena pueda poner. Sí, digo, para ampliar esto que acabas de decir, Gaby, y usted que nos está viendo allá, precisamente las tres últimas selecciones federales, Andrés Manuel López Obrador ha ganado tres a uno prácticamente, prácticamente ha ganado tres a uno. Entonces, yo considero que Morena está aquí en Quintana Roo en su mejor momento y con esta desbandada que hay, vamos a llamarle desbandada, no sé, la suma le dice Enrique, dice que suma, pero yo le llamo desbandada que hay en tres partidos. Pues considero que tienen la oportunidad de salir adelante. En todo esto, Enrique, ¿dónde te ves tú? Bueno, yo me veo trabajando, organizando en mi partido y estoy trabajando en el Distrito 4, estamos organizando, estamos capacitando y yo me veo donde mi partido me pongo. La frases, ¿no? Yo voy a donde el partido me diga. Digo, no sé, es que es así o... Pero bueno, finalmente si hay una aspiración por contender en el próximo proceso electoral. Sí, claro que sí. Quiero que yo soy licenciado en Economía, soy pasante, conozco bien Cancún. Realmente también quiero decir que en la mañana me dedico al partido, en la tarde soy un humilde taxista. Ando en toda la ciudad, yo platico con los ciudadanos, conozco sus demandas, sus necesidades y estamos capacitados, no solamente para... Estamos capacitados para tener un cargo de elección, una diputación, una presidencia municipal. No es que tampoco nosotros estamos capacitados, conocemos la problemática. Y yo estoy militando en un partido porque es un partido donde se... donde se dialoga con la gente, donde se escucha. Y entonces, este... Eso es la fuerza de Morena, pues. Entonces, que realmente conozcamos. Aquí, por ejemplo, en Benito Juárez, tenemos dos problemas muy graves. La inseguridad y cada vez que viene una lluvia, hay un colapso de la ciudad. Bueno, ayer ya se anunciaron la construcción de 140 pozos. Va a tardar un año y medio, pero bueno, van a construir... Y al cabo... Bueno, pero de aquí hay que seguir siendo una batalla. Yo la gente... No se libra. No se libra. La gente ya no quiere esos que... esos que andar limpiando los camellones. Se necesita un programa de infraestructura que realmente le dé solución a los problemas de los ciudadanos. Todos los ciudadanos vienen de su trabajo y tardan dos horas para llegar a su casa cada vez que hay lluvia. Entonces, se necesita realmente trabajar en infraestructura aquí en la ciudad y tener un buen programa de seguridad pública. ¿Qué le dices a aquellas personas que, bueno, pues han cuestionado mucho este programa que tienen o plan económico de Andrés Manuel López Obrador, que se puede llegar a ser un tipo Venezuela y hoy con una crisis fatal que vive Venezuela con Nicolás Maduro, que bueno, pues valga, sea de paso, quiere permanecer en el cargo no sé por cuánto es más con nuestra asamblea constituyente. No se corren esos riesgos, sobre todo a la cuestión económica, lo que tú nos mencionas, obviamente. Necesitamos un cambio cierto, no corremos esos riesgos. Sí, de eso quiero que quede bien claro y dirigirme a la ciudadanía en este caso. Para mí es muy importante este punto. Al licenciado Obrador se le ha dicho que es el caudillo del sureste, que es Uitra, que es Stalin, que es Hugo Chávez, que es Maduro. Pero eso lo dice los que están en el poder. Y es un peligro, pero para los que están arriba, no para los de abajo. Entonces, yo quiero hacer un llamado a la ciudadanía que no crean esas cosas. Tenemos un ejemplo muy claro cuando gobernó el licenciado Obrador en el Distrito Federal. Y los programas que lanzó fue adultos mayores. Pero era bajo la línea del PRD, no de Morena. Sí, entonces que no duden en eso. Para un programa para los descapacitados, para la madre soltera, venga para los jóvenes. Entonces, ahorita tratan de decir que si llega Obrador, eso va a suceder. No crean esas cosas. El licenciado Obrador es un hombre que siempre ha dicho que él admira a Benito Juárez. Entonces, desde ese punto de vista, es una ideología de izquierda nacionalista. Pero eso se fundamenta en la independencia, en las leyes de reforma y en la revolución. Y algo que quiero que quede muy claro. El licenciado ha llamado a un cambio. Las tres veces ya han sido por la vía armada. La independencia, la vía armada. Las leyes de reforma, vía armada. La revolución. El licenciado está llamando a un cambio por la vía pacífica, por la vía legal y por la vía democrática. Porque lo requiere en nuestro país. Muy bien. Nos preguntan desde Cozumel, Enrique más bien te preguntan y dice, ¿y qué opina de Obando que se perfila la senaduría por representación proporcional? Bueno, realmente no hay nada de eso. Simplemente se les invitó a firmar el pacto de unidad. Y ahorita, en este momento, nosotros no estamos hablando de candidatura. Estamos hablando de organizar al partido, de la estructura. Y que se hizo un llamado a todos aquellos que quieran participar para un cambio, para una transformación, para una regeneración de nuestro país. Vaya, pues sí. Yo te preguntaría, ¿cómo ves la mira y la competencia hacia el 2018? ¿Realmente podrán, en medio de Morena, sostenerse como instituto político? ¿Qué miras a qué expectativas? No solamente para el distrito en el que tú estás, sino a nivel general en Sintana Roo. ¿Encontrarías que puede ganar en alguno de los municipios? Sí. ¿Pueda levantar? ¿No tienes contundencia? Sí. Quiero dirigirme que el partido Morena es un partido joven. El 9 de julio del 2014 alcanzamos nuestro registro. Tenemos tres años ya como partido. Y el partido ha crecido en una forma exagerada y sigue creciendo. Y tenemos nosotros las expectativas de ganar las presidencias municipales, diputaciones, senadoría y la presidencia de la república. Carro completo. Carro completo, así es. No hay negociaciones, al menos para Enrique dice que van a ganar prácticamente todo, pero hay municipios, por ejemplo, Tompe Blanco, donde hay otros partidos que están fuertes, de Cozumel, donde el PAN todavía tiene su reinado. Además hay una alianza, ¿no? Finalmente y la están tratando de continuar, la alianza PAN-PRD. Y bueno, si no han logrado concretar tampoco, estaría viéndose Morena con el Partido del Trabajo. Y quizás no hay muchos ciudadanos, si no estoy mal. Sí, miren, quiero que quede claro de que tanto el PRI, el PRD, el PAN y el Verde fueron los que hicieron la alianza para las reformas estructurales y son los culpables de todo el problema que hay en nuestro país. Toda la venta, ¿verdad? Que se ha privatizado los puertos, los aeropuertos, las minas, los energéticos. Entonces realmente la ciudadanía ya no está de acuerdo con eso. Quiere un cambio, una transformación. Entonces, ¿se alcanzará entonces quizás esta transformación? Habrá que ver a quién ven como los enemigos más fuertes de Morena. Nosotros no vemos enemigos, vemos adversarios políticos. Pero en este momento realmente no sentimos que haya adversarios. ¿Por qué? Porque hay mucho desprestigio, mucha corrupción y realmente ya la gente ya no cree en esas promesas que siempre nunca han cumplido aquellos partidos políticos que han estado en el poder. Ok. Bueno, Gaby, yo creo que el tiempo avanza. No sé si agradecemos a los que estuvieron conectados con nosotros. ¿Y hay opiniones? Hay un comentario, no sé si ya lo tenemos, Alberto Tejero. Dice entonces cuando se hable de candidaturas, ¿cuándo será propuesto por la representación general oficial? Por su respuesta, así lo entiendo. Morena le está apostando a la figura crisis del PRI que siempre han vivido del gobierno para que las próximas elecciones con sus candidatos, como dice, candidatos y cargo. Es lo que me dice, me dice Alberto Tejero. Sí, quiero recordarle que nosotros somos un partido que tenemos estatutos y de acuerdo a los estatutos siempre en los tiempos electorales se hace una convocatoria. Y todo aquel que aspire tiene que cumplir con los requisitos del partido. Entonces eso es lo que va a suceder de todo aquel que quiera aspirar a una candidatura. ¿Estás seguro? Entonces todo va bien con Morena. Lo que le quieras decir, bueno, pues a nuestro editor y a través de este debate del palco, bueno, pues para cerrar con vosotros. Sí. Quiero hacer una invitación a toda la ciudadanía quintanarroense por este medio de que se afilien a Morena. Morena es un partido y es la esperanza de México. Es la única esperanza que tiene nuestro país. Es la alternativa. Tenemos un proyecto de nación. Tenemos un líder más importante de México que es el licenciado André Manuel López Obrador. Un hombre honesto. Y tenemos un partido que tiene sus estatutos, su declaración de principio y su programa. Quiero darles las gracias por la oportunidad en este programa aquí del palco y que pues espero que me vuelvan a invitar para seguir informando de cómo va nuestro partido Morena. Muchas gracias. Gracias. Gracias Enrique. Enrique Morales, coordinador del sitio cuarto electoral federal por haber estado con nosotros aquí en el debate desde el palco. Compañero Martín Iglesias, muchísimas gracias. Gracias a usted que estuvo también paciente con nosotros y por todos los que participaron en este debate. Claro que sí, nos vemos el próximo viernes por esta misma plataforma, el debate desde el palco, palco quintanarroense. Gracias.